La DGT aclara que ha dictado una serie de instrucciones para los casos en los que la ITV haya vencido con posterioridad a la finalización del estado de alarma y para aquellas provincias donde se haya acreditado que no es posible atender en plazo las solicitudes de cita para la revisión ITV. De este modo, se procederá al sobreseimiento del procedimiento sancionador cuando quede acreditado que se dispone de cita para la revisión ITV del vehículo solicitada con antelación a la fecha de expiración que figure en la tarjeta ITV dejando constancia del motivo en el apartado Observaciones. Por contra, se continuarán los procedimientos sancionadores por ITV caducada cuando la cita se haya solicitado con posterioridad a la fecha de expiración que figure en la tarjeta ITV. En el escrito enviado a Diario de Sevilla por el jefe de la unidad normativa de la DGT se reconoce que la medida se ordena ante el colapso que están sufriendo no pocas estaciones de ITV en algunas comunidades autónomas. La capacidad de servicio por parte de las estaciones ITV varía de unas comunidades autónomas a otras siendo el caso que en algunas de ellas se producen retrasos de varias semanas para la obtención de cita ante el gran número de solicitudes de servicio. Esta situación debe ser ponderada con ocasión de la tramitación de procedimientos sancionadores por ITV caducada, reza el escrito de la DGT. La Dirección General de Tráfico también admite que toma esta decisión porque hay muchos conductores que no podrán tener una ITV en plazo. Se ha constatado que la importante demanda del servicio también va a afectar a muchos vehículos cuya ITV expira tras la finalización del estado de alarma a cuyos titulares en ocasiones le resultará imposible la obtención de cita en una estación ITV en plazo.